Y hay gente que se lo quiere creer porque tiene ese prejuicio, pero sabe que no puede darte una paliza porque te enamores de un hombre, o porque tengas pluma, o lo que sea, pero sí puede dártela porque dice, ah, ya tengo la excusa, he relacionado todo esto a que eres c***a, un degenerado Vale, o sea, Tigrillo ha decidido que, pues, la derecha y tal, en el fondo sigue siendo mozo y quiere dar golpes así a los homos, pero que no puede porque ahora está mal visto pero se buscan la excusa y lo hacen exactamente igual Vamos a ver qué bulo trae el bulos Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vean Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Prore porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y los progres siguen empeñados en que los LGBT, Q, J, K, X, Y, Z, J, RPG pues tengan miedo constantemente, aunque la realidad determine lo contrario pero es que si no están acongojados, pues entonces no consiguen suficientes votos Entonces, pues el pavo se inventa, que ya sabemos que a este tío le gusta mucho inventarse las cosas que yo lo reconoció en un vídeo, que se inventaba lo que decían los titulares y tal eso lo sabemos, pues se ha inventado que, bueno, pues que la derecha no puede dar puñitos porque ya está mal visto, pero se buscan la excusa y lo... que están como buscando excusas ahí para... porque no quieren dos hombres besándose, es algo que no sé vamos a ver qué dice en el vídeo por qué tela con este hombre al final, o sea, muy poca gente dice a día de hoy es que ese chaval tiene una relación sentimental con otro hombre es que nadie, prácticamente nadie lo piensa a ver si que hay cierta cantidad de gente importada sí, pero muy poca, a ver, en el fondo son muy pocos no hay tanta gente que diga ni piensa esto en realidad lo que pasa es que al final la homofobia se busca otra forma de excusarse vale, entonces, hay poca gente que diga que quiere pegar los puñitos por este motivo, ¿no? pero en el fondo sí, ¿eh? aunque digan que no, pensad que sí eso es lo que está diciendo este tío que por mucho que digan que no que eso es una verdadera chorrada que sí, en el fondo, sí no lo admiten porque no quieren pero si pudieran uuuu si pudieran al final es el hombre de paja que hacen constantemente como no tienen razón en absolutamente nada pues dicen, sí, esto es así van a decir que no, no lo van a hacer no va a ocurrir pero... quieren pero... sí a mí me han contado que sí Santiago Abascal dijo en su intervención literalmente que los activistas LGTBI iban a los colegios un grupo de generados subvencionados a intentar convencer a los niños de que se mutilasen y se hormonasen para toda la vida y eso que tiene que ver con absolutamente nada de lo que ha dicho y además es cierto hay muchísimas charlas sobre el tema de ser trans sobre la hormonación sobre la operación y tal y que, pues hablan de esto abiertamente y lo fomentan que sí, pues disforia si eso lo tiene de esta manera o sea, ocurre es cierto o sea, ¿dónde está la sorpresa? si eso lo sabemos todos ¿qué pasa? que eso lo dice la gente en una institución desde un estrado sale en televisión hay gente que se lo cree y hay gente que se lo quiere creer porque tiene ese prejuicio pero ¿cómo que...? o sea, ¿estás diciendo que no hay charlas en los institutos sobre el tema trans? sobre que los trans pueden hormonarse que pueden operarse pueden hacer resignaciones de este tema y tal o sea, ¿que no ocurre en ningún sitio? bueno, a mí las noticias que me llegan lo que me dicen los chavales y tal que me cuentan mira, han venido al instituto a decirme esto a decirnos esto me han culpado de esto me han responsabilizado a todos los hombres y tal nos han llamado no sé cuánto muchas veces pues nos dicen este tipo de cosas sí, ocurre y de hecho creo que hasta él apoya que se hagan estas cosas pero bueno pero ¿sabe que no puede darte una paliza porque te enamores de un hombre? o porque tengas pluma o lo que sea ¿sabe que no puede? pero quiere ¿eh? quiere, o sea todo aquel que sea de derecha es más bueno, no todo aquel que no sea progre es decir que sea de derecha porque no hay otra posibilidad o eres progre feminista pro trans y todas estas cosas a la vez cuando digo pro trans y tal me refiero a privilegios trans porque nadie liberal es tan contra de la existencia yo soy mujer trans y pues aquí está mi audiencia viéndome y no pasa absolutamente nada lo que pasa es que no quiero privilegios por ello no quiero imponer nada no quiero obligar a nadie a tratarme con el género concreto tal no, que cada uno pues haga lo que quiera yo podría rectificar a veces a veces no pero no quiero que se multe a nadie por no hacer las cosas como me gustaría que pasasen ¿no? entonces esta gente pues dice no, no, no puede parecer que los fachas y tal se llevan fachas porque todo el mundo es facha que no sea él ¿no? que lleven muy bien con libertad de lo que surge es mujer trans con el ciente de lo que es mujer trans con Roma Gallardo que es mujer trans al final la ultra turbo derecha tiene muchísima más inclusión de mujeres trans que la izquierda o sea, tela o con infoblogger que es gay puede parecer que caemos muy bien ni que mucha gente sea con nosotros y nos hablan y tal pero es porque tienen que disimular si no tuvieran que disimular no tendríamos audiencia lo que pasa que para poder decir tengo un amigo negro o sigo un youtuber mujer trans y que entonces no le tachen de homófobo ni de racista ni de transfobo ni nada pues nos necesitan para eso claramente es así y sé que te estás sintiendo identificado con todo lo que estoy diciendo pero en el fondo yo lo sé que ríais darnos puñitos lo estáis deseando y entonces pues aquí Tigrillo os va a contar la estrategia que podéis seguir para esto ¿no? pero si puede dártela porque dice ah ya tengo la excusa he relacionado todo esto a que eres un pedraza un degenerado un pervertidor de niños todo eso es el discurso de odio que tanto decimos porque ahora mismo la homofobia está un poco peor vista tienes que maquillarla para poder ejercerla ¿me cuentas que tiene que ver todo esto que estás diciendo de los pedos y tal con lo de Abascal sobre la hormonación y demás? tiene que ver es que no tiene ningún tipo de sentido que me lo digas de las charlas de educación del tema vale pero de charlas trans es que no encaja con nada que me lo digas pues con este plan escolae y estas movidas tan raras que enseñan a tocarse a niños de 6 años y que les hacen dibujar y escribir sus fantasías eróticas a menores de edad para que el profesor las pueda leer y que les hacen talleres de posturas del kamasutra y que les enseñan a hacer no por infantil con lo del sexting aquel la guía para profesores para enseñar esto a los alumnos a menores de edad que me lo digas de todo esto que está más que demostrado que lo tenemos ahí que está grabado que he hablado sobre ello mucho y vale puedo entenderlo ¿no? que o sea claro es un poco raro que un profesor ponga como deberes a los alumnos menores de 14, 16 años que les escriban sus fantasías eróticas y que les manden de ejercicio de clase pues tocarse los unos a los otros o tocarse a ellos mismos cosa que está que lo he mostrado pues claro tú te planteas qué inclinación debe tener ese profesor para proponer esas cosas que en el fondo no ayudan lo más mínimo al alumno pero igual al profesor sí que le ayudan entonces quiere decir que advertir a la gente y señalar las conductas que puede ser que sean bastante pedo juzgad vosotros si esto que he descrito os parece o no tal ¿vale? que tiene que ver señalar este tipo de cosas tan turbias de adultos a menores con hormonación o con gays y plumas es que no tiene absolutamente nada que ver es que no se menciona absolutamente nada cuando nos referimos a eso o sea de verdad no te molesta a ti que haya guías que a chavales de 12, 13, 14 años les expliquen lo que es una lluvia dorada un beso negro un beso rojo no queráis saber esto no lo busquéis en google imágenes tampoco son cosas que de verdad necesitan los alumnos para evitar embarazos no deseados o para no contagiarse de ese y tal ¿de verdad necesitan eso? ¿qué pasa? que con un beso rojo van a protegerse más de algo se protegerán igual de que se les acerque gente pero de ya está yo creo que no es muy allá esto no es la mejor idea del mundo centrarse en educación y señalarlo no creo que tenga absolutamente nada que ver con hacer ver o con relacionar al colectivo LGTBIQ+, JRPG con los pedos porque lo que se hace es señalar a profes pedos ya está no relacionarlo o sea son temas totalmente diferentes pero claro esta gente y este en particular que admite hacer bulos pues tiene que difamar de alguna manera y hacer ver que o la gente que se asusta y que señala conductas que muy probablemente puedan relacionarse con lo pedo pues que no que en realidad no están protegiendo a los niños es que quieren atacar y buscar excusas para puñitos a los LGBT ¿qué sentido tiene esto? ¿y por qué tanto empeño en proteger y alentar y defender que se enseñen ese tipo de cosas a los niños que no necesitan para nada y que dicen no es que es para evitar abusos pero que abuso vas a evitar aprendiéndote lo que es una lluvia dorada con 12 años o haciendo posturas del Kama Sutra con 10 años o en el colegio no me lo explico mira la educación del tema con hablar de cómo funciona biológicamente el tema de protección de anticonceptivos de consentimiento y ya yo creo que ya es suficiente y no creo yo que en la escuela se tengan que enseñar cómo maximizar el placer con aprenderse las zonas erógenas las posturas y tal eso que investiguen que aprendan por ellos mismos que prueben que no sé qué mientras se enseñe el consentimiento y sepan que las cosas hay que consentirlas por ambos bandos y no solamente en este aspecto sino en todas las cosas de la vida pero ya está no hay que meterse en esto ni preguntar oye y qué te gustaría que te hicieran y qué fantasía tienes y no y grábalo y de esta manera grábalo y que los peluches no se vean que no te reconozcan por el tatuaje o por la marca que tengas por las pegas y es que estos consejos yo creo yo que sean es que es ridículo de verdad es ridículo pero venga tigrillo sí sigue inventando chorradas antes de centrarte en algo que pueda ser mínimamente realista pero bueno muchas gracias a todos suscribíos que os seguiré avisando de todas estas barbaridades que les hacen a los niños porque hay que evitarlas sobre todo pues si eres padre aquí te vas a encontrar un montón de cosas que le pueden hacer a tus hijos y que les están haciendo o que están haciendo otros hijos que dan dan mucho miedo y bueno un saludo y nos vemos y suscríbete hombre suscríbete que esto es muy importante y así pues veremos qué chorradas más hacen los progres que también está divertido aunque sea lamentable a veces y muy triste vaya tela y y Gracias.